Sí, Adrián, tenemos un invitado que no pudo estar presente aquí con nosotros por los cortes de ruta. Estamos hablando de un gran amigo, un gran referente, fanático del deporte, siempre apoyando. Ex-Ragiver de Guirapuque, de la selección naranja, la selección de Tucumán. Estamos hablando del gran Rafa Garrido, que está con nosotros. Bueno, Rafael, bienvenido a Buendía América. Hola, Emi, buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo del programa de Buendía América. Saludos para todos. Bueno, la verdad que para nosotros, Rafa, es un placer tenerte acá. Queríamos tenerte en el piso, pero bueno, por los problemas que hay en la provincia no pudiste estar presente. Así que bueno, gracias por estar a través de las plataformas virtuales del Zoom para que hablemos un poquito de tu carrera deportiva, todo lo que tiene que ver en los principios ligados directamente al rugby. Sí, sí, bueno, la verdad que uno también hubiese querido estar presente ahí en el estudio. Y bueno, por problemas de fuerza mayor, por los cortes de ruta que están ocurriendo ahora en la provincia, bueno, no se pudo llegar ahí, ¿no? Y bueno, la verdad, como vos bien decís, ¿no? Uno, una persona que siempre le gustó el deporte, que me he criado en el deporte y que sigo viviendo el deporte día a día como una forma de vida, con los valores que nos formó el rugby en el club, en el seleccionado, y con los compañeros y equipos que tuve la suerte de compartir, ¿no? Pese al trabajo que lleva adelante uno cada día siempre el deporte, ¿no? Recién mencionabas, los valores son fundamentales, ¿no? Para la parte social, para el compañerismo, para seguir vinculado con todas esas amistades que uno, por ejemplo, en el rugby, aquí en la provincia de Tucumán todavía es amateur, lo elige como una pasión, ¿no? Como un espíritu de vida, también mencionabas esa palabra, y es un lugar en el cual uno elige como una segunda casa. Exactamente, exactamente. El club es la segunda casa de uno, es donde uno se forma como persona, como deportista, es uno... El club es donde quiere que esté la familia, donde quiere uno que los hijos vayan y estén y participen y se desarrollen en las instituciones, ¿no? Uno es persona de instituciones también, de apoyar y de siempre estar dispuesto a dar una mano en las instituciones, mejor si son deportivas, pero sabemos que el deporte es lo que contiene a los niños, a los jóvenes, hoy por hoy, que hay tantas cosas malas a nivel provincia, país y en el mundo, así que qué mejor que un niño mame los valores desde su infancia, de las enseñanzas del rugby, y no tan solo del rugby, sino de muchísimos deportes que contiene nuestra juventud, más aquí en Tucumán. Así es, yo siempre digo que todos los deportes son importantes, son fundamentales, el deporte es salud, el deporte es vida, y sobre todo hay que apuntar al semillero, ¿no? A los chicos, porque un chico que esté en el deporte es un chico menos en la calle y un chico que seguramente no va a estar vinculado a las adicciones y todo eso, y eso es fundamental, ¿no? Como referente, apoyar la práctica del deporte, cualquiera sea, creo que ya es un paso adelante y un valor muy, pero muy importante, Rafael. Sí, 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 obviamente, como vos bien lo dijiste recién, muchas veces parece una frase hecha, la de una hora más en el club, una hora menos en la calle, pero en realidad uno con el correr de los años y de la vida se da cuenta que es una frase real y que es muy importante, ¿no? Que el niño esté en el club, pueda compartir en el club. Bueno, ahora, a pesar de todo esto que se está viviendo a nivel mundial con el tema de la pandemia, del coronavirus, hay que tener muchísimo cuidado, más ahora que con esta segunda ola que está habiendo muchísimo más casos, hay que tener todos los protocolos no tan solo preparados, sino aplicados en las adicciones, en los clubes, en el deporte, pero bueno, para que estos niños de los cuales estamos hablando, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, amateurs, profesionales, bueno, puedan seguir ligados a las prácticas de sus respectivos deportes, ¿no? Uno siempre estuvo ligado a la parte deportiva, no tan solo en el rugby. Bueno, yo tuve el orgullo de poder haber sido director de deporte en mi ciudad, aquí en Monteros, donde se realizaron muchísimos eventos, donde se apoyó muchísimo lo que es el deporte social, lo que era el deporte amateur, lo que eran las escuelas municipales, las escuelas deportivas municipales, justamente para eso, ¿no? Para darle a la sociedad un abarico de posibilidades deportivas que quizás en otros lugares no se las encontraban. Así es, Rafa, ¿no? Saliste del rugby, pero bueno, cuando tuviste tu paso como director de deporte, pudiste plasmar todo eso que aprendiste, todos esos valores importantes, para después inculcarle a la gente, a todos los chicos en el ámbito del deporte. El Monterizo dice que siempre es reconocido por la pelota de volei, pero también tienen rugby, también tienen tenis, tienen mucho atletismo, mucho mountain bike, y eso es muy, pero muy importante, Rafa, ¿no? Sí, 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 bueno, Montero siempre, Montero es prácticamente la capital nacional del volei, ¿no? Este, gusta mucho lo que es el volei aquí, hay dos instituciones grandes que, bueno, tienen sus pasos en ligas nacionales, copas internacionales, ligas ganadas, finales diputadas, este, ahora Montero Vole y en los últimos años desarrollando papel, este, el líder del volei nacional, pero también, este, también, muy fuerte Montero en lo que, respecto a lo que es el fútbol, ahora, en estos últimos años, con el tema del rugby, lo que es el ciclismo, el mountain bike, el atletismo, siempre, siempre tuvo participación, no tan solo en la parte amateur, también en la parte elite, con muy buena, con muy buena presencia siempre de nuestros deportistas, ¿no? La verdad que algo muy, pero muy importante, también está trabajando muchísimo ahí con la natación. Sos Monterizo de Cuna, pero vestiste los colores del conjunto de la Perla del Sur, el rojo y verde de Huirapuca, ¿cómo fue tu llegada directamente al conjunto de Concepción? Y, bueno, después te dio la posibilidad de vestir la flamante camiseta naranja que tanto se extraña con ese campeonato argentino. Sí, la verdad que se extraña mucho, mucho el argentino, ¿no? Ahí están viendo la posibilidad de volver a realizar. Sí, bueno, lo que pasa es que yo no tenía club. En su momento, cuando hice el rugby juvenil, Monteros todavía no tenía club. Después hubo un paso en lo que era un campeonato de desarrollo que se hizo y estaba formando una institución, volví a jugar aquí en Monteros y después ya con 23, 24 años, bueno, que se había caído el tema del club que estábamos participando aquí en el campeonato de desarrollo, volví a Concepción, a Huira, ¿no? Bueno, que es el club que uno lo lleva adentro, que uno lo siente, que uno hizo parte de infantiles, parte de juveniles, todo el club, ¿no? Y donde hice mis grandes compañeros, grandes amistades también, fuera de lo que es el seleccionado, la gloriosa camiseta naranja, que uno tuvo el orgullo de poderla representar en muchas ocasiones y vestirla, digamos, con la seriedad que representa aquí en Tucumán lo que es esta camiseta, ¿no? Bueno, Rafa, la verdad que queremos agradecerte por este contacto a través de la plataforma de Zoom. Queremos felicitarte por todo el paso destacado en el ámbito del deporte, en el rugby, ahora en el mountain bike, participando en competencia y por el apoyo directamente a todo el deporte ahí en la ciudad de Monteros y en la provincia de Tucumán. Así que, bueno, es un placer y son acciones que creo que hay que imitar por distintas personas y referentes que tuvieron su paso glorioso y después tienen que plasmar con las otras generaciones que vienen. Muchas, pero muchas gracias, Rafa. No, muchísimas gracias a ustedes, Emi, y siempre agradecido por el espacio que le brindan a la gente del deporte en su programa, ¿no? Ahora lo del biker, bueno, no tan biker, uno sí se dedica a pedalear un poquitito ahora para tratar de mantener la forma, mantener la salud sobre todo. Y, bueno, es un cable a tierra que uno encuentra por fuera de lo que es el deporte de la ovalada, ¿no? Ahora hay, este, no sabemos qué va a pasar, se están suspendiéndose varias carreras, bueno, son cuestiones razonables, ¿no? El tema de la pandemia, así que veremos qué pasa hasta el fin de semana, si se corre. Había dos carreras este fin de semana, creo que una es en Raco, una X en Raco y había el viaducto de Tafi Viejo también. Sé que al viaducto ya le cambiaron fecha a la carrera de Tafi Viejo, no sé qué irá a pasar con Raco, hasta ayer vi que se corría. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ahí en el piso también. Bueno, muchísimas gracias, Rafa, y seguramente nos estaremos viendo donde esté presente el deporte. Gracias. 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 Gracias.